Buenos días mi gente, soy Peter Carreño Hoy vamos a bailar una canción de Caribbean Hit de Miami Vamos a hacer mucho trabajo cardiovascular a través de movimientos de brazos Un poco de cuádriceps y un poco de abdomen Go, vamos, dos brazos, corte, cardio, 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 posatelo Vámonos de fiesta Epa, mi gente Arriba Vamos Epa, abajo, preto Zumba, zumba Eso Pretos Shake Vámonos Pretos el abdomen Una más Y Cruzadora Váyanlo Váyanlo Cruzado Cruzado